Irina Baeva es una actriz que, sin duda alguna, ha dado mucho de qué hablar, especialmente desde que aseguró que el público la tachó de ser una destruye hogares, además de una fácil y una cualquiera por presuntamente ser la tercera en discordia de un matrimonio con hijos. Tras la polémica, la actriz de nacionalidad rusa brindó una conferencia en la que detalló todo lo que había sufrido, críticas y ataques por salir con un hombre que estaba unido a su expareja solamente por un papel. Hasta la fecha, los tibernautas no la dejan en paz, pues continuamente llenan sus redes sociales con insultos. Sin embargo, poco parece importarle el que dirán a la actriz. Prueba de esto es una atrevida foto que subió en su cuenta de Instagram. En la instantánea, Irina Baeva aparece viendo fijamente hacia la cámara y usa una escotada blusa verde que deja al descubierto. Parte de su gusto. La foto tiene más de 116.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleta. A pesar de la sensualidad derrochada, los cibernautas aseguraron que otra celebridad la opacó. Se trató ni más ni menos que de Araceli Arámbula, actriz que tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram. En su perfil, Araceli Arámbula comparte fotos de su día a día, de los viajes que realiza y de los proyectos en los que participa. En el vídeo con el que, según los usuarios, la chule humilló a Irina Baeva, se puede ver que la actriz tiene una blusa negra con detalles blancos con la que resalta su gusto, trabajando con toda la buena energía y llena de risas. Que bien la pase en los promos de Telemundo, escribió en la descripción del material audiovisual que, hasta el momento, tiene más de 117.000 reproducciones. Lo cierto, es que tanto Araceli Arámbula como Irina Baeva son dueñas de una figura espectacular y sus fanáticos están agradecidos de que presuman su anatomía cada vez que tengan oportunidad. ¿Crees que Araceli Arámbula es más guapa, que la novia de Gabriel Soto? Araceli Arámbula es más guapa, que la novia de Gabriel Soto?